¿Cuántos gilgueros dicen son trece o pasar? Pero qué triste cantan esas abecías Van a Chihuahua a llorar sobre parra Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel ni flor alguna Solo dos secas que le ofrende el vengabal De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorgean sobreparrar Van a llorar sobre su tumba abandonada Solo uno fue que me ha olvidado Y a su sepulcro su oración va a murmurar Amigo fiel y buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten gilgueros y censontes sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Parra Oren conmigo por el gran Francisco Villa Yo también quiero recordarle a mi nación Yo también quiero recordarle a mi nación Yo también quiero recordarle a mi nación